Esto es muy sencillo. Basta con decir sí o no al ingreso en la orden del mérito policial con distintivo blanco de policías nacionales que combatieron el terrorismo en Navarra y en el País Vasco. Señores socialistas, les quiero hacer una pregunta. ¿Tanto manda Bildu en Ferraz? ¿Tanto manda que no van a ser ustedes capaces de apoyar esta PNL de mi grupo parlamentario por miedo a molestar a sus socios de gobierno? Señorías, la Policía Nacional se lo merece. Las familias de los policías nacionales asesinados por ETA y las familias de los agentes que durante años sufrieron terribles amenazas, extorsiones y vejaciones también se lo merecen. Muchas gracias.